Mi nombre es Luis Eduardo Vázquez y trabajo mucho en la parte de investigación de tecnología y aplicación comunitaria de ITEM. ¿Qué es Internet verde? Mira, Internet verde es un concepto que está dirigido a que todos los que usamos Internet lo hagamos productivamente y sin contaminar el planeta. Internet en cinco años va a ser el contaminador más grande del planeta. ¿Qué es Internet verde? Entonces tenemos que aprender a controlar esas estructuras para que no nos pase eso. Todos los equipos de comunicación que hay en el mundo gastan al año la misma energía que gastan Japón y Alemania juntos. Esa es la razón por la que tenemos que pensar en Internet verde. Como somos 2.400 millones de seres humanos los que estamos conectados, cualquier cosa que hagamos será descomunalmente de un efecto enorme. Primero, quedamos racionales en el número de equipos que usamos. Segundo, matemos vampiros en la casa. Todos los vampiros que tenemos prendidos 24 horas son consumidores enormes de potencia. Y tercero, por favor, pensemos de que Internet es una herramienta de socialización, no destrucción de sociedades. ¿Sí? Es la parte más importante. Desconectémonos. Pero ya, de volverse ludópata, ¿sí? Aquí son 20 horas en Facebook hablando cosas muy simples, tontas, no se comparten, no se hace nada. Probablemente si se comparta, se gana de socialización, pero no se alimenta la creatividad, la estructura, el conocimiento, la innovación. No se alimenta nada de eso. Y cuando un fabricante sea capaz de cambiar ese gráfico que yo mostré, en el cual ese enrutador de lo que consume solo el 15% es para transferir datos y el otro 85% es para enfriamiento, para conversión de fuentes de potencia, conversión de protocolos, y lo vuelva al revés, ¿sí? Entonces, ese día empezamos a tener internet en el verbo.